Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. El que no es conmigo en contra de mí es el que conmigo no recoge de rama. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicoponías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural. Quedarán al descubierto aquí en... La Mano Pelú. Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros, nos apasiona. Soy Gina Avilés. Y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche espeluznante. Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como la Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahora bien, ponemos a tu alcance todas las vías de comunicación, incluyendo nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras. Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huétamo, Michoacán, también Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Torreón, Tijuana y Querétaro. Bienvenidos, al igual que en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, vamos a una noche espeluznante. Y también tenemos un tema para que tú participes y nos des tu punto de vista. Y hoy vamos a hablar, aquí tenemos de la segunda mitad del siglo XIII. Se construyó un misterioso castillo gótico. No estaba cerca del agua, no era estratégicamente importante, no parecía tener a nadie viviendo en él. Entonces, ¿por qué se construyó esta fortaleza al azar? Según la leyenda, estaba destinado para atrapar demonios. Supuestamente, se abrió una puerta al infierno en la escarpada montaña checa y el castillo se construyó alrededor del portal y se colocó una capilla directamente sobre el agujero para evitar que los monstruos malvados salieran del inframundo y se deslizaran hacia el reino humano. Hoy te vamos a platicar de la enigmática historia del castillo gótico, conexión con el infierno. ¿Qué tal el tema? ¿Te gusta? Está formidable, mis queridos amigos. Así que te estamos esperando para que tú participes y platiquemos al respecto. Por supuesto, te queremos escuchar a ti. Esta noche, muchos relatos. Hola, ¿qué tal? Pues les quiero compartir un relato que me pasó aproximadamente cuando tenía 19 años, más o menos. Recuerdo que en ese entonces iba en la universidad y estaba un poquito triste porque, pues no iba a la escuela porque, porque el poli se había ido a paro, también acababa de terminar una relación de, y ya sabe, ¿no? Como cuando tienes tu primer amor y te duele y piensas que no sé qué, que el mundo se acaba, pero... Entonces, pues estaba un poquito con mis... yo creo que con una energía baja. Y recuerdo que me la pasaba mucho en mi cuarto viendo, viendo, viendo series. Entonces, este... en una de esas recuerdo que estaba viendo una película y entonces mi cama se empezó a mover, pero tipo como cuando... Cuando tiembla, ¿no? Lo que yo hice, pues evidentemente, fue correr, pero pensando que era un temblor, no algo paranormal. Y ya cuando bajé, mis papás me dijeron que qué onda, ¿no? Porque bajaba así. Y yo dije, ¿cómo no está temblando? Y pues sí se me hizo como algo, algo muy extraño que me pasó. Después de eso, hasta eso intenté como calmarme porque, porque pues no, no, no podía estar así nerviosa si no me iba, me iba a hacer daño. Pero no, no, no me pasó nunca, nunca más algo así como raro. Lo único que sí es que cuando vivía con mis papás o allá, allá en casa de ellos, lo que sí me llegaba a pasar era que se me subía el muerto. Aunque yo sí lo relaciono con eso de la parálisis del sueño y así que te da cuando a lo mejor andas un poco cansado y así. Eso sí me llegaba a pasar, pero curiosamente nada más allá en la casa de mis papás. Y ya, eso es todo lo que, lo que les quería compartir. A mí no me, a mí nos gusta mucho su programa y hay veces que hasta, hay, hay historias que nos dan miedo, otra risa. Y también este, veo que son muy pacientes, ¿eh? Muy, muy pacientes. Eso es admirable. Y ya, eso es todo, todo lo que les quería compartir. Muchísimas gracias por estar aquí y participar. Estos pequeños momentos que tenemos, que son extraños, que no los podemos explicar y que se nos quedan para toda la vida. Gracias por haber participado y tenemos más. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Jalisco otra vez. Hoy quiero contarles una pequeña historia que me pasó a mí hace ya como unos 10 años. En ese entonces había tenido yo mi primer celular que tenía la aplicación de Facebook y me estaba desvelando. Ya era como las 2 de la mañana más o menos y yo seguía en el internet, ¿verdad? En el chisme. Sí. Y cuando de repente escucho como en la calle una niña llorar y yo pensé que a lo mejor el vecino, que era un borrachillo y tenía muchos niños, le estaba haciendo algo a alguna de sus hijas. Y me entró la duda y me quedé así como escuchando a ver qué más escuchaba, qué más se oía. Y seguía como una niña llorando así como si le estuvieran haciendo daño de algún tipo. Lo que se me vino a la mente fue a lo mejor este hombre anda violando a alguna de sus hijas. Y yo para, pues no sé, tratar de alertarlo de que lo estaban escuchando, agarré una lámpara y por la ventana empecé a luzar a toda la calle y estaba completamente oscuro. Y solo enfrente había como unos arbustos y ya lucé ahí y dije pues a lo mejor por ahí hay de andar a alguien. Y no, nada se veía. Entonces fui y desperté a mi mamá y le dije, ma, si escucho a una niña llorar, a lo mejor el vecino le anda haciendo algo a alguna de sus hijas. Y mi mamá me preguntó la hora y ella le dije yo y me dijo, vete a dormir. Y yo le dije, no, es que si escucho a una niña le han de estar haciendo algo. Y ella siguió insistiendo, vete a dormir, hasta que me lo dijo enojada que te vayas a dormir. Y ya me fui yo a acostar, pero ni podía dormir de estar pensando. Ya para eso ya no se escuchaba el llanto de la niña. Otro día temprano mi mamá me dijo que cuando anduviera escuchando esas cosas ni me asomara porque me podía llevar un susto. Que hace unos meses atrás una tía había perdido a su hermanita. Y cuando la estaban velando en la madrugada, solo estaban ella y su tía. Y le contó a mi mamá que cuando estaban ya en la noche velando a la niñita, nada más ellas dos, que escucharon como una niña lloraba por la calle y se asomaron y que no había nadie. Entonces como que es un alma en pena que pasa por esa misma calle porque todo pasó a ocasionado de mi casa. Y mi mamá me dijo que lo mejor era lo que yo había escuchado. Y pues ya, traté de nunca más volverme a desvelar. O si no me podía dormirme a poner los audífonos con tal de no estar escuchando cosas. Y pues ese es mi pequeño relato. Saludos. Y seguramente tu mamá ya había escuchado en otras ocasiones este lamento o esta niña que por eso hasta tuvo que hablarte en tono recio para que entendieras que no era alguien físico, que te fueras a dormir, que no te metieras más allá porque la consecuencia puede ser muy extraña. Y yo creo que lo que le puso nerviosa a su mami fue la hora, ¿no? ¿Qué hora es? Y ya le dije, no, pues, ¿sabes qué? Vete a dormir. Esto no puede ser nada bueno de haber pensado. Y mi amiga, qué bueno que nos lo platicas, aquellas experiencias que, pues, cuando somos niños no se nos olvidan nunca, ¿eh? Nunca se nos olvidan y realmente puede llegar hasta a convertirse en un gran trauma a lo largo de nuestra existencia. Tenemos que vivir con ello. No sé si a ustedes les ha pasado o les pasó cuando niños que tenían, pues, algo que de plano no les gustaba nada. Por ejemplo, que te llevaran a dormir a ti solo y dices, vete a dormir. No, y te llevaban a dormir, te iban a acostar y tú siempre veías en el reflejo de la ventana como que había una silueta. En realidad era una chamarra ahí colgada que con la sombra que le daba, pues, parecía una silueta. Pero eso a presencia jamás se te va a olvidar. Son pequeños traumas que se van olvidando con el tiempo en algunas ocasiones. En otras, se quedan para siempre. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedo Fon. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926. Si te pones a pensar en el tiempo que perdiste, lo estás perdiendo de nuevo. Sabiduría en las redes. Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda. Buenas noches, Ginny y Nacho. Bueno, pues, este, anoche les traigo un relato sobre un, una vez que me tocó cuidar el rancho. Una de las tantas veces que me tocó cuidar el rancho, mi abuelo. Este, eran como a mediodía aproximadamente cuando, pues, yo estaba, yo estaba descansando después de, de haber estado limpiando los surcos de, ya que se llenan de polocote. De una flor así, así como tipo, tipo girasol. Entonces yo estaba quitando los bolocotes y dije, no, voy a descansar un ratito, tomar agua. Me recosté en la sombra de, de un árbol y estaba viendo hacia arriba hasta el cielo. De pronto empecé a ver una luz, una luz muy, muy fuerte. Imagínense qué tan fuerte era esa luz que, que se veía de día a mediodía. Entonces, este, yo vi cómo se venía acercando, acercando, acercando. Le dije, pues, qué onda, me está dando algo. Y ya estoy alucinando, realmente estoy, estoy viendo algún objeto no identificado, ovni, como le quieran llamar. Entonces, este, cada vez se iba acercando más. Se acercó tanto que ese resplandor no cegaba. Pero era demasiada, demasiada saturación de luz que se sentía muy raro, una sensación muy rara en el pecho. Y de pronto, esa, esa esfera de luz gigantesca, este, se, se desvaneció, o sea, se fue rápidamente. Otra vez subió, se elevó y se perdió entre las nubes. Les dejo este pequeño relato, estoy un poco cansado, ando aquí trabajando. Les mando saludos, Ginny y Nacho, un abrazo. Y a todos los peludos maníacos, a los moderadores, se me traba la lengua. Les mando un abrazo y un saludo desde la heroica Matamoros, Tamaulipas, donde se respira el miedo. Saludos. Saludos. Mira, vikingo, trabaje que trabaje y cansado, pero dice, no, sí puedo dar un relatito y qué bueno que estás aquí participando. Sí, nuestro amigo siempre pendiente de la transmisión y a pesar de que llega cansado de la chamba, pues se da su tiempecito, ¿verdad? De platicar con nosotros, en un detalle que le agradecemos, por supuesto, y le reconocemos como, pues, un fiel seguidor de esta emisión. Sí, por supuesto, gracias a vikingo y también más amigos que tienen que comentar. Aquí tenemos a Monse, ella se encuentra en Salamanca. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien, gracias a Dios. ¡Ay, no creí que me fuera la marca! Ya ves, te sorprendimos. Ay, pues, bueno, por eso sí fue bueno saludarlos. Buenas noches. Buenas noches. Estoy emocionada. Gracias. Yo desde chiquitita escuchaba cuando estaba Juan Ramón ya en el centro de descanse. Sí. Me acuerdo que mi mamá se ponía a lavar, no sé por qué le gustaba lavar a las altas horas de la noche, pero ya agarraba una silla y me sentaba al lado de ella y ya nos poníamos a echar la mano peluda, que luego estábamos bien nerviosas las dos, pero... Sí, bueno, que sigue esa tradición familiar. Pero muy contenta. Bueno, pues, son varios relatos, pero... Lo que quisiera platicarles, le pedí permiso a mi hermana, porque mi hermana es como la protagonista de... Pero antes vivíamos en una casa en el centro de la ciudad de aquí de Salamanca. Sí. Y nada más que mi hermana sufría como acoso de... como de un espectro, no sé. Porque ella veía mucho a una persona que andaba siempre vestida de café, pero era un traje de café. Sí. Entonces, pues, prácticamente salía, por ejemplo, del cuarto de mi papá y lo veía pasar y luego luego se regresaba. Mi mamá siempre decía que la veía entrar así como que con su cara, pues, bien alterada. Sí. Ella sentía también que se le subía el muerto. Este... y varias ocasiones amanecía porque decía que a veces sentía el aliento de esta persona. Uh-huh. Este... en su cara o así. Ok. Y de hecho, una vez me impactó mucho porque... amaneció rasguñada y decía que había sentido como que le querían abrir las piernas. Bueno, demonio. O sea, y... y las... o sea, el rasguño estaba, pero... o sea, traía bien fe a sus piernas esa vez. Sí. Y... pues, la verdad, no sé qué sería, pero no solamente ella lo veía. O sea, ella de la familia fue la única que lo vio. Pero vecinos, por ejemplo, decían que una vez fueron a buscarnos en la noche. Uh-huh. Y que estaban toque y toque, pero pues nosotros no estábamos. Y ya que salió un señor precisamente de café y... este... y les dijo que no, que no estábamos ahí. O sea, ya hasta lo describen cómo lo veían y todo. Luego vendieron esa casa, nosotros nos fuimos y después de... supimos que también una vez a los mismos albañiles. Este... los salieron una vez así, pero todos alterados porque... le salió una persona de café. O sea, no sé, como que... y por eso le decíamos, pues, el señor de café. Era un señor, pero... este... esta vestimenta de café, ¿era un hábito o era ropa normal? Era ropa. Dice mi hermana que era como... como un suetercito café que traía. Ok. Pero... pero a ella se la parecía así mucho y como que tiene mucha sensibilidad para eso, porque luego en la casa donde nos cambiamos, cuando ella estaba embarazada, este... de su primera niña, en la madrugada se para al baño y en los pies de la cama ve, pero a un niño chiquito. Y ya después como que vuelve a voltear y ya no había nada. Y muy curiosamente, como a los dos días, yo salgo de la casa a trabajar y ese día se me hizo bien tarde y ya pedí un taxi y todo. Entonces, salgo, ya digo al taxista, ¿a dónde? Me dice... y se queda parado. Y yo dije, ¿por qué no arrancará, verdad? Y luego volteé y me dice, ¿y el niño que salió con usted? Le dije, ¿cuál niño? Me dijo, es que trasito de usted salió uno. Le digo, no, nada más está... o sea, está la bebé. Le digo, nada más la hermana está embarazada. Le digo, no tenemos ningún niño. O sea, pues no sé, o sea, de verdad que... ¿Qué pasaba? Pero son... no, ese día hasta el señor nada más le arrancó y él y me dijo nada en todo el camino. Creo que se debe haber quedado pensando, pero dijo que había salido un niño chiquito atrás de él. Pero no, varias cosas como bien extrañas. Claro, oye, este pequeño... ¿Ya con el tiempo ya no se supo nada de él? No, ya no, pero luego mi sobrina cuando nace veía a un rincón y lloraba. Pero veía así como cuando están nerviosos los bebés. Sí. Y si uno la traía cargada, o sea, así como que te abrazaba y volteaba con temor a una esquina. No sé si ella veía algo, no tengo ni la menor idea. Y pues obviamente como era una bebé, pues ni cómo preguntarle, pero sí tenía mucho miedo. Y en otros días después echamos agua bendita y todo, pero sí fue como situaciones. Y una vez a mí me pasó... En estos días hablaron de los espejos, ¿verdad? Sí. Si no mal recuerdo. Sí, sí, sí. Este espejo que vaticinaba la muerte de la persona que se veía ahí. Pues una vez a mí me asustaron. Yo soy de andar en grupos juveniles, ahorita ya... Bueno, en mis tiempos andaba en grupos juveniles. Y teníamos una casa donde nos reuníamos. Entonces había un baño que estaba bien tétrico, o sea, quedaba así como que al fondo y estaba súper tétrico. Y ese día fui, pues normal, al baño y todo, me lavé las manos. Y había un espejo chiquitito. Eso sí me... Ay, no, es de lo... Yo creo que de lo más feo porque se salí llorando y todo. Pero recuerdo que me vi en el espejo, pero me vi yo viejita. O sea, era mi cara yo así de... Yo me quedé y me volteaba a un lado, me movía para otro y se movía la imagen. O sea, y de repente dejó de moverse y solamente me observaba. No, hombre, yo sentí que se me... Ay, no. O sea, que se me bajó todo. Yo decía, bueno, porque en este lugar que se supone que está como más... Fue tranquilo y cosas así de viejito y así. Este, me pasó eso, pero sí... No, ya no volví a entrar al baño sola. A ese baño ya no. Porque sí, nunca había pasado eso y fue una situación bien estresante y bien fea. Oye, pero tú te identificaste que esta mujer de edad avanzada eras tú misma. Sí, era yo misma. O sea, fue muy curioso. Hace un amigo me dijo, ¿qué pasó? Le digo, pues, que no sé, o sea... Digo, era yo así viejita, o sea, la arruga y todo. Y de repente ya no se movía y ya como que la mirada era como fea, pues. Y no, pues, me salí llorando de ahí. Porque sí me asusté mucho. Sí, cómo no. Una experiencia bastante extraña. Y en los espejos. ¿Siempre se ha pensado que son portales dimensionales? ¿En tu caso, quizá, un vistazo al futuro? Ay, pues, esperemos que iba mucho tiempo, ¿verdad? Claro, claro. Si quisiera. Pues sí, ¿por qué? Sí, pero ese día sí me dio, no, un escalofre tremendo. Dije, ay, no. Y pues ya. Por ahora es lo que les quería contar. Tengo muchas cosas porque sí me han pasado de todo. Ah, te agradecemos mucho que en esta ocasión iniciemos con el relato que nos acabas de comentar. Pero te vamos a invitar para que próximamente volvamos a hacer enlace. Claro que sí. Yo con mucho gusto y feliz. Y me dejan mandar un mensaje. Claro. A ver, ¿qué mensaje? Buenos saludos a mi mamá, a la señora Tere, que pues también es muy fan de La Mano Peluda. Y pues a toda mi familia y a todos. Claro. En general. A la señora Tere de parte de Monse. Tere, porque ella fue la que ha motivado que en su familia siga esta tradición de La Mano Peluda. Así es. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, Monse. Hasta luego, bye. Hasta luego, mi querida amiga. Qué emociono, dice mi amiga. Ay, me llamaron. Y fíjate que, pues precisamente cuando ustedes nos dicen, márquenme, tengo una historia. Procuramos no quedarles mal. Porque hay ocasiones en que todo se pone a nuestra contra. Ahora, literalmente he dicho, porque se complica la comunicación y o hay muchas llamadas o hay una llamada que, pues requiere de mucho tiempo y se lleva prácticamente toda la transmisión. Lo cual no estamos diciendo que esté mal, ¿no? Al contrario. Se les da el tiempo que necesitan. Pero, eso sí, a la brevedad posible, nosotros les regresaremos su llamada con mucho gusto. Hoy, hablando hoy de este castillo de Houska, en Blatze, Ketia. Ketia, dice, la leyenda, que esta supuesta puerta del infierno era tan profunda que nadie podía ver el fondo de ella. Y aquellos que intentaron entrar en este orificio oscuro se encontraron con híbridos demoníacos humano-animal. Imagínate, la gente afirmaba que los coches no arrancan cerca de este castillo y que extrañas bestias siguen deambulando por la zona después del anochecer. Años después, el castillo fue usado como centro administrativo para supervisar la gestión de las propiedades reales, pero todavía tiene algunos demonios de la vida real en su pasado. Los nazis ocuparon la fortaleza durante la Segunda Guerra Mundial y aunan múltiples mitos sobre supuestas participaciones ocultas ahí. Dicen que actualmente es posible recorrer este misterioso castillo y descubrir cualquier fantasma por ti mismo. ¿Te gustaría un viaje a este castillo que se dice que tiene una puerta al infierno? Se puede ver un salón del antiguo caballero, la capilla que supuestamente cubre la puerta al infierno y también hay unos frescos y murales que adornan la pared del edificio. Todos, por supuesto, con un toque tétrico. Macabro. De esos que atrapan, atrapan a cualquiera. Vámonos a una pausa y regresamos. La competencia saca lo mejor de nuestros productos y lo peor de la gente. Sabiduría en las redes. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda. Buenas noches, Gina y Nacho. Muchos saludos y bendiciones. Saludos a mi igual. Saludos desde el estado de Guerrero. Saludos. Bueno, después del huracán ya nos estamos reponiendo un poco. La luz ha empezado a regresar ya con normalidad y también la señal. Pero sí estuvimos un poco incomunicados con todo el mundo, la verdad. Pues fue algo muy feo lo que pasó. Bueno, quiero contarles un relato y aparte de una plática de algo que nos ha estado pasando últimamente. Recuerdan que les conté de cuando estaba en Conafe, del niño que me pidió ayuda. Sí. En una parte de Guerrero. Que les dije que no le iba a decir el nombre. Bueno, cuando salí de ahí, pues retomé mis estudios. Sí. Ahora para tomar la carrera de ingeniero agrónomo en Torreón, Coahuila. Más específicamente en la NARRO. En la de la unidad laguna. Este, quería comentarles que ahí en la escuela, pues ahí tanto internado, tanto varonil como femenil. Y en la parte del internado varonil, anteriormente había una puerta trasera. Ahí había muchos árboles, tanto de mezquite como de huizache. Que ahora, pues la verdad desconozco si existan todavía. Este, nos pasó algo muy curioso ahí. Un día, pues, queriendo conocer la ciudad, pues, de Torreón. Fuimos al famosísimo Cristo de las Nudas. Este, regresamos ya nochecita. Eran aproximadamente entre las doce, doce y media de la noche. Había unos cuadritos ahí afuera de los internados. Y nos sentamos a platicar. Los chavos, pues, estaban en su cuarto. Yo vivía en una casa como unos, pues, era un kilómetro de ahí aproximadamente. Pero me quedé a visitarlos. Me decían que ahí me podía quedar. Sí. Dije, bueno, les hice caso, pues. Y nos quedamos platicando. Ya estábamos viendo una película en una computadora de un compañero. Cuando de repente un chavo se mete gritando. Vengan, vengan, vengan. Apúrense, córrenme, córrenme, córrenme. En la parte trasera de la escuela hay un parquecito que creo que ahora últimamente se volvió como propiedad privada. Que lo enmayaron. Antes, pues, no estaba enmayado ni nada. Y en eso, a salir al boulevard, este, a, este, bueno. Bueno, a salir al periférico hay un, o no sé si sigue existiendo un callejóncito angosto por donde prácticamente, o sea, nada más cabe uno. Así, pues, normal caminando. Bueno, bueno, le digo que este chavo llegó muy alterado y nos dijo así alteradamente, vengan, vengan, córrenme, chavos, córrenme, córrenme, vengan, vengan. Y otros los habían quedado sentados allá, pero todos estaban casi, casi con los pelos de punta. Porque, bueno, no sé si me crean o no. Sí, claro. En la parte de los mezquites, este, había unos burros que utilizaban los médicos veterinarios para sus experimentos y todo eso, de anatomía y fisiología animal, todo eso. Ok. Bueno, déjenme decirle que estaban amarrados, era uno, dos, eran como tres burritos, pero en medio de todos esos había un cuarto burro, pero ese burro no tenía cabeza. Así de esas, el burro no tenía cabeza. Estos dos chavos estaban ahí sentados en el, bueno, parados ya en el cuadro. Bueno, pues, no se querían ni arrimar y nosotros que me moviéramos varios, salimos y en vez de salir corriendo, no sé, agarramos las, los teléfonos esos antiguitos. No sé si se puede decir la marca, pero, bueno, se llaman los Nokia, que tenían una lamparita enfrente. Y salimos correteando al burro y se metió entre el callejón. Salimos a periférico y no había nada de burro y de ahí de periférico, de, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Sí. Son, o sea, distancias muy largas donde no pudo haberse escapado de nosotros. O sea, no, no hallamos, nunca lo encontramos, pero las, las pezuñas y esas del burro, sí se vieron ahí porque como que acababa de llover unos dos, tres días antes y se hace el lodo. O sea, pasó, pasó el burro, sí pasó por ahí, porque vimos las huellas, pero cuando salimos a periférico, nada, señores, no había nada. Bueno, eso fue la primera anécdota que me sucedió ahí en, en el, en Anarro de Torreón, Coahuila. Ok. Ahora déjenme contarle algo que nos pasó de ahora, que empezó lo del huracán. A ver. Bueno, días antes. ¿El huracán Otis? Mi esposa, pues, se levanta muy temprano, entre cinco o cinco y media de la mañana, máximo seis. Y, pues, pues hace sus necesidades y de ahí se pone a, a barrer, a lavar trastes. Este, mi cuñada, pues, también, pero a veces, pues, una se levanta más temprano que la otra. Este, ella salió al, al baño, se puso a barrer y dice que regresó a ver así a, hacia el patio de la casa. Y en el patio de la casa, dice que vio a mi, a mi abuelita. Mi abuelita, pues, ya falleció en el dos mil, no lo recuerdo, bien, si en dos mil once, dos mil doce. Uh-huh. Incluso falleció un día de mayo. Ella, pues, dice que la vio parada y que nunca regresó a darle el otro escobazo para barrer y regresó a verla. Vio cómo se metió hacia adentro de la casa. Uh-huh. Pero la casa, pues, como nosotros dormimos en el cuarto de arriba y en la parte de abajo, pues, hay más personas y la puerta estaba cerrada, todavía no habría. Pero, claramente, ella vio cómo se metió. Pero, dice ella que no, no le provocó miedo. Al contrario, dice que se sintió como protegida, no sé, como si el espíritu de mi abuelita la, la estuviera cuidando en ese rato. Pero, mi abuela dice que no le vio los pies, nada más vio cómo que ya flotando. Pero, seria, o sea, no se rió, no, tampoco, tampoco se enojó, nada más eso. Y, le digo, o sea, han estado oyendo como que si caminaran con botas. Ahí hay vecinos, pero en la parte de abajo, pues, no, no se escuchan las botas. Pero, como cuando suben escaleras, ya ven, se oye el toque de las botas estas, como botas militares. Así se escuchan, como si van subiendo. O cuando estamos abajo, se oye como que tirarán algo, o como si se cayera alguien de la cama. Se han empezado a escuchar esas cosas. Pero, pues, no, no sé, lo tomamos sin importancia ya. No sabemos que sea, pero eso fue a raíz de ahora que pasó el huracán. Bueno, Gina y Nacho, aquí andamos echándole ganas, superándonos. Esperemos que Acapulco se levante pronto. Así es, Ana. Porque todavía hay mucho desastre, la verdad. Saludos, Gina y Nacho. Bendiciones. Con saludos desde el estado de Guerrero. Gracias, mi amigo. Igualmente para ti. Saludos, y nosotros también deseamos que pronto llegue esta recuperación a Guerrero, todos los lugares que fueron lamentablemente destrozados por este huracán. Y les mandamos un afectuoso saludo. Así es, y ya pronto, pronto estarán nuevamente de pie, claro que sí, porque la gente de Guerrero es increíblemente trabajadora. Y además, pues apoyar, verdad, con todo lo que se necesite. Así es, y los que tengan esa posibilidad, háganlo de verdad. Saludamos a Haruka Nas, que está aquí con nosotros. También a The Psychomex. Dice, saludos desde Guadalajara. Pronto estaré enviando mi relato con el encuentro de un skinwalker. Ok, amigo, me parece perfecto. También saludamos a Jacobo Oscar, y pues ya entrados en gastos, a María, mi amiga. Dice, ¿no me saludan? Claro que sí, mi querida María. Saludos a Nini Cámara y a Tania Mateo. Buenas noches, Gina y Nacho. Saludos. Saluditos a todos los amigos que nos reunimos cada noche para conocer y entender más este fenómeno paranormal. Si no entender a la totalidad, sí saber que hay experiencias que se pueden comparar con la que hemos vivido. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola. Hola, buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Dígame, ¿qué ocupaba? Te estamos hablando de la mano peluda. Hola. Ay, creo que no nos escucha, ¿verdad? No, luego, luego, se nota que no agarran la señal bien o no entienden bien porque se sacan de onda y se supone que son ustedes los que nos dan el número para poderles marcar. Y cuando es así, se nota que no estaban ni enterados de qué onda. A lo mejor fue su esposa, su hijo o alguien, ¿no? El que me envió el teléfono y mira. Pero bueno, un saludo también, ¿eh? Claro que sí. Por supuesto, y a todos ustedes que están llegando, mi querido Marco López, Lucita Arellano, que están por acá, Mapat Gómez y Juanito Arcos, saludos, gracias por estar aquí con nosotros, bien pendientes de la transmisión. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedo Fon, cincuenta y cinco, veintiuno, noventa y tres, cincuenta y nueve, veintiséis. Vivir es lo más raro de este mundo, pues la mayor parte de los hombres no hacemos otra cosa que existir. Sabiduría en las redes. Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los amigos. Saludos a Gustavo Loera, a Osvaldo Reyes, Jorge Cepeda, que siempre están aquí apoyando esta emisión. Bueno, claro, claro, a todos ustedes les enviamos un cordial saludo y nuestro agradecimiento por estar al tirísimo con todos sus mensajes y todas las cosas que siempre comparten aquí con nosotros. De eso se trata, ¿no? Realmente de eso se trata, de compartir. Y vamos a escuchar algunos de sus audios que nos han enviado, a ver. Sí, también tenemos más y más relatos que tú quieres compartir. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? A ver. Sí, buenas noches. Hola, ¿cuál es tu nombre? Juan. ¿Desde dónde nos escuchas, Juan? De Austin, Texas. Saludos. ¿De dónde eres originario? Del Meritito, Guanajuato. Ay, un saludito para todos los amigos de Guanajuato, porque en Austin hay alguien que los piensa mucho y que esta noche quiere contar un relato. ¿De qué se trata? Eh, solamente hace tiempo. Creo que fue más o menos por el día de los disjuntos en, ¿qué hacen qué? Dos semanas más o menos. Estaba escuchando su programa y me llamó la atención mucho de un segmento que tuvieron de personas que más o menos que sí, que tienen como sueños así, que tienen sueños, pero como que a veces se les hacen como realidad. Ok, sí. Y me llamó la atención y quería compartirles algo que yo sé que ya pasó ese segmento y todo y quería ver si los pueden escuchar y a ver ustedes qué opinan. ¿Qué opinan? Sí, adelante, a ver de qué se trata. Mira, hace, hace, en el 2017, yo traté de entrar para acá, para este país. Sí. Y cuando estuve, estaba como a unos dos semanas más o menos, ya para hacer la salida para acá. Tenía sueños, sueños en la noche que, haz de cuenta que soñaba que me perseguía policía, la policía me perseguía. Y siempre le decía a mi esposa, a mi mujer le decía, oye, le digo, estoy soñando acá a rato que, que me persigue el policía, pero no, no, no sé por qué. Y nada más ella, nada más me decía, dice, no, pues tal vez una pesadilla. Y me decía, oye, pero no sé si, si hiciste algo, chocaste o algo, algún error o algo que te persigue. Y le digo, no, le digo, nada más, nada más es, este, eso, le digo, nada más sueño que me persigue policía y mis piernas no me responden. O sea, simplemente no, no me responden y al final de cuentas me agarra. Ok, eso era cuando yo trataba de cruzar para acá, en esas, en esas fechas. Y se llegó la fecha y yo quise cruzar para este lado y pues no, la verdad pues no, no pude entrar. Y así como soñaba, así me sucedió. Las piernas no me respondieron y a la hora de la hora no me respondieron y, 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 y pues me, me agarraron y otra vez hacia México. Ok, está bien. Y luego en el 2017 eso fue. Y luego en el 2018 casi, casi al año, este, otra vez intenté. Y, y haz de cuenta que ya cuando la persona con la que yo iba a cruzar, me, que me había dado la fecha exacta ya para, para cruzar. A las, como a la semana anterior empecé otra vez a soñar, pero yo ya me, ya soñaba, este, haz de cuenta que soñaba andando aquí. Ya me soñaba aquí en el trabajo, todo, 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 aquí, donde, aquí donde trabajo ahorita, donde estoy yo. Y soñaba, aparte de aquí, personas con las que ahorita convivo aquí soñaba. Y yo le, le decía a mi esposa también, oye, estoy soñando, pero ya de aquel lado. Y me dice, ah, dice, pues ahorita, ahorita si vas con, por muy buen camino, me decía. Dice, no vayas a soñar otra vez como, como el, la vez anterior. Le digo, no, le digo, ahora estoy soñando del otro lado. Y, y pues se llegó la hora de, de partir de allá para acá. Y pues ahorita, ahorita aquí estoy, ahorita le estoy hablando de aquí. Sí. Y, y todo eso quedó olvidado, eso fue ya en el 2018, ya hace un poco más de cinco años. Entonces, lo, lo, lo que me volvió a recordar esa, esa época, fue que hace dos semanas, un hermano mío, este, también quiso cruzar. O sea, se vino para acá, y el día que, el día que se vino, más o menos uno tiene, digamos, tiene la mentalidad de decir, ah, pues en dos, tres días, sabes si están aquí o están allá. Cualquier problema, pues ya más o menos dos, tres días son los que, los que uno tiene que esperar. Entonces, ya cuando, se cumplieron como cuatro días, y un día en la mañana, le dije a, a un sobrino mío que está aquí, le dije, le digo, oye, le digo, soñé que, que tu tío lo habían agarrado, lo había agarrado migración. Y me dice, dice, ¿a poco sí? Le digo, sí. Y, y este, me dice, no, dice eso, yo creo que, no, no creo que pase, le digo, no, ojalá que no pase. Eso fue en la mañana, alrededor de las seis y media, siete de la mañana. Y como a las dos de la tarde me habla, dice, dice, oye, dice, ya, ya, ya voy para la casa, y yo pensé que era para acá, aquí. Y le digo, ah, qué bueno, le digo, ¿a qué horas llegas? Dice, no, dice, voy para México, dice, ya voy para mi casa, dice, para México. Le digo, ¿en serio? Dice, sí. Dice, me agarraron. Le digo, uh, jale, le digo, ay, Dios mío, le digo, qué, qué tristeza. Dice, sí, dice, ya estoy otra vez en la frontera, dice, ya voy para, para, para México. Entonces, este, en ese rato, nada más me habló, cuestión de un minuto, dos minutos, y ya, nada más para decirme que lo habían regresado. Entonces, cuando él colgó, luego se me vino a la, a mi mente, que ese sueño, o sea, una noche anterior yo había soñado eso, que lo habían agarrado. Pero, y así pasó, entonces ya, me, me llamó la atención que ya son tres sueños. Ajá, premonitorios. Sí, y le, y le volví a contar a mi esposa de, de, de eso. Le dije, oye, le digo, soñé que a mi hermano lo habían agarrado, le digo, y así pasó. Digo, ¿qué, qué será? Dice, no, dice, pues ojalá y no soñes cosas, cosas más fuertes. Dice, porque no se te vayan a cumplir, le digo, no, pues ojalá que no. Ajá. Ojalá que no, y tú crees que sea un, ¿cómo dices tú? Premonitorios. Premonitorios. Estos sueños que nos adelantan acontecimientos que van a ocurrir y que con el pasar de los días, de las semanas, incluso meses puede ser, ocurren tal y cual lo vimos en nuestros sueños. Ahí en este sueño que comentabas que empezaste a ver a personas, actividades, tu trabajo que actualmente desempeñas. Entonces, es una información que te llegó por adelantado y esto ocurre sin explicación. Personas que tienen esta posibilidad y que tú eres una de ellas. Ándale, sí, 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 este, sí me llama mucho la atención porque, pues, yo soy una de las personas que, pues, sí sueñan mucho, muchas cosas, pero, pues, son cosas que no, no suceden, o sea, son cosas que casi, pues, nada más es un sueño. Pero esto sí me llama mucho la atención porque las tres veces que he soñado, ha pasado exactamente lo que he soñado. Oye, ¿y lo has pedido? O surge? O sea, a lo mejor algo que deseas mucho, ay, quiero cruzar al otro lado y quiero tener trabajo y, no sé, a lo mejor hasta hiciste oración y de repente se presenta y sucede tal cual, o no, son circunstancias que simplemente ocurren. Pues, cuando, cuando, cuando en la segunda vez, cuando logré entrar, sí, eso sí, 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 lo, sí, lo pedí. Ajá. Sí, este, las, en las otras ocasiones, pues, pues, no, no, ahí sí, no, no hubo ninguna, sí, o sea, no, no pedí nada de eso, pero ocurrió. Pero sí, la, la, en la, en la ocasión que logré entrar, sí, 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 lo, sí, lo pedí. Oye, quizá ahorita el que te inquieta es este último sueño, ¿no? El de tu hermano. Pues, pues, yo, yo lo que quería era que llegara, porque, pues, de todas formas, este, sé, sé lo que se, se batalla para entrar y, y por eso, pues, sí, sí quería yo que entrara mi hermano, pero, pues, no, no se pudo. Y me llamó mucho la atención ese, ese sueño. Y es que incluso se lo dije a mi sobrino, cuando nos levantamos, hacía que íbamos para el trabajo, fue cuando le dije, le digo, oye, le digo, este, soñé que tu hermano, digo, tu hermano, tu tío, se, se lo habían agarrado. Y él ya me empezó a echar ánimos y yo también echando ánimos entre yo mismo, ¿verdad? Y, pues, a las, a las, eso fue a las alrededor seis y media, siete de la mañana y a las dos de la tarde, tres de la tarde me habla que ya estaba, ya iba para México. Uy, caray, sí. Pero bueno, a lo mejor era lo mejor que le pudo haber pasado, ¿no? Regresar a su lugar de origen. No sabemos. Sí, y, pues, sí, este, por eso le quería compartir este pequeño, no es de miedo, ¿verdad? Pero, pues, es una, es una experiencia que les quería compartir. Sí, son temas que aquí también tocamos y nosotros agradecemos muchísimo que te hayas animado a platicarlo. Sí, este, y muchas gracias por escucharme y quiero decirles que soy fan, este, fan de ustedes. Gracias. Más que nada de escuchar todos los capítulos cuando, cuando se puede, a veces lo escuchamos todos, a veces nada más una parte. Eso es. Pero casi tratamos de escuchar todos los capítulos de La Mano Peluda. Muy bien, porque ya sabes qué ocurre si no escuchas el programa, ¿no? Sí. ¿Sí sabes? ¿Qué ocurre? A ver, dime. No, 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 la verdad no sé. Ah, me estabas engañando, ¿eh? Me dijiste que sí sabías. Si no escuchas todos los programas, te va a salir en una de noches de estas. La Mano Peluda. Ajá. Ajá. Bueno. Muchísimas. Que estés muy bien. No, ya, la verdad, este, antes los escuchaba muy seguido, ahorita sí, a veces los escucho, a veces dos o tres veces por semana, ahorita sí, la verdad, por mi trabajo, pero, que no me lo permite, pero trato, trato de escuchar lo más que se puede. Eso es, amigo. Eso es, amigo. Eso es, amigo. Muy bien. Que tengas excelente noche. Igualmente, para ustedes, muchísimas gracias por escucharme y que tengan una excelente noche y mañana un excelente día. Gracias, igualmente, amigo. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Fíjate, dice Isaí Abraham Lara, yo comprendo perfectamente al amigo, yo también tengo esa capacidad premonitoria, o mejor dicho, tenía hasta que le pedí a Dios que ya no la tuviera. Ok, mi querido Isaí, ¿te molestaba? No es fácil. No, no, claro que no, te sentías inquieto, me imagino, pues, triste en ocasiones porque sabes lo que va a pasar y no lo puedes comentar. Fernando Brower dice, yo también tengo sueños premonitorios, o sea, es muy común, Gina. Hay personas que aquí nos han comentado que les agrada esta posibilidad, ¿no? Pero también hay otras que dicen, a mí no me gusta que me llegue esta información porque no sé cómo manejarla. Nos vamos a despedir de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedo Fon, anótalo, 55-2193-5926. No es precisamente la razón la que dicta sus normas al amor. Sabiduría en las redes. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda. Continuamos, estamos recibiendo también sus mensajes a través del Miedo Fon. En uno de ellos nos dicen, chicos, yo no puedo hablar ya que todos duermen aquí en mi casa. Buenas noches y saludos. Pero les cuento este relato. Mi esposo y yo nos juntamos cuando yo tenía 17 en el 2007 y nos fuimos a vivir a unos departamentos en Torrion, a unas dos cuadras del Mercado Juárez. Yo ahí tenía sueños raros, pero lo que pasó una vez es que mis primos iban al departamento y hacíamos fiestas con Aguas Locas. Bueno, eran como las 3 de la mañana más o menos. Nosotros nos la amanecíamos. Ahí estábamos platicando y cuando empezamos a escuchar un llanto muy fuerte. Se escuchaba una mujer llorar, pero era un llanto feo. Entonces, no me quise quedar con la duda, por la ventana del baño me asomé y una muchacha iba caminando, llorando muy fuerte, se tapaba la cara. También un señor en un triciclo se acercó como a preguntarle qué tenía, pero esta mujer solo iba llorando, así tipo la llorona. No supimos qué pensar. Lo que sí es que a todos nos dio mucho miedo. Claro, si no sabes de qué se trata en realidad, ¿no? ¿Qué puede ser? Una mujer con algún problema, con algún padecimiento. Es como el audio ese que ha circulado ya por todo el mundo. ¿Quién sabe cuántas veces nos lo han ofrecido? Bueno, pues como un audio original, inclusive recientemente que te comentaba Gina que fui a una entrevista el sábado hace 15 días con el pata de perro. Y mi amigo el operador Javier me dice, mira, este audio me lo mandaron de un vecino, un amigo de mi hijo que vivía en la calle de atrás. Entonces, él lo grabó y es el mismo audio. Lo que pasa es que una vez que te pasan el audio, pues ya no sabes realmente quién fue el que lo grabó. Y tú piensas que quien te lo dio es el que lo grabó. Y es difícil. Ya se han platicado varias experiencias, varias versiones de que esa mujer que se oye en el audio, ese tan famoso que hemos escuchado ya muchas veces, es una persona que está enferma precisamente de sus facultades mentales y así anda recorriendo las calles. Pero, Gina, ¿qué se puede hacer en esos casos? Aquí tenemos a Luis desde Nueva York. Gina y Nacho, les dejo esta imagen de lo que encontré en mi trabajo. Estábamos entre los anaqueles y de repente encontramos, es una muñequita. Y si creen que sea un trabajo, está hecha a base de una tela y un seguro, como si fuera el brazo. Bastante extraña esta imagen, ¿eh? Pero la duda que ellos tienen es, ¿alguien hizo un trabajo de brujería y aquí lo escondió entre los anaqueles? ¡Órale! Luis, nos encantaría que lo pudiéramos compartir para que también nuestros amigos lo vieran. Claro, claro, claro que sí. Pues a todos nuestros amigos que quieran mandar algo con gusto aquí, lo podemos pasar, lo compartimos, porque de eso se trata, ¿no? Ya estamos preparando más material para ustedes. Anabel Gutiérrez, gracias por estar aquí, mi querida amiga. Gracias también a Carlitos Solvera, que está junto también con Erika López, que no los había mencionado, ya llegaron, ya están aquí al tiro, al pie del cañón. Cecilia Martín del Campo, un saludo, amiga. Y también a Michael Durán, desde Sacramento, California. Bien, amigo, bien. A ver, veamos. Hola Gina y Nacho, buenas noches. Hola. Quiero mandarle saludos a mi mamá Aimee y a mi hermano Elios, aquí los estamos escuchando. En familia. Claro, por supuesto que les mandamos un saludito, Pau, a toda tu familia y qué bueno que se reportan. Así es, muchas gracias, amiga, por reportarte aquí con nosotros. Y decíamos que vamos a escuchar uno de esos audios que ustedes nos han enviado y que seguramente está con un contenido muy, muy bueno. Así que, pues de eso se trata, de proyectar lo que ustedes nos han pasado y recordar juntos momentos de esos que son a veces inolvidables. Hola Gina y Nacho, buenas noches. Esta no es mi primera vez que hablo con ustedes. Las otras veces he hablado en vivo y he enviado audios. El último que les envié fue que trabajo en un hotel y me habían asustado en un cuarto. Soy camarista. Y bueno, ahora les hablo para lo siguiente. He estado volviendo a soñar últimamente o sintiendo lo que dicen que se te sube el muerto. Yo anteriormente ya les había contado a ustedes lo de una experiencia con un incubus. Pensé que ya había terminado eso porque cambié de casa. Pero pues otra vez he empezado a sentir así como que ciertas cosas en ciertos días y a cierta hora. Casi siempre como a las tres, tres y media de la mañana. Pero ayer, en especial les quiero contar este, porque estaba yo soñando que estaba en un hotel, no en el que yo trabajo, y estaba con una de mis compañeras y según subimos como a un roof garden y me daba mucho miedo. Este, porque pues nos han contado que ahí han espantado a muchos camaristas. Este, entonces yo le decía a mi compañera que ahora sí que fuéramos juntas para que recogiéramos una, unas cosas que nos habían pedido. Y ella me dejó y yo vi que se fue. En ese entonces, este, yo empecé a sentir como que me agarraban otra vez y yo en automático ya sé que va a pasar lo que dicen que se te sube el muerto. Yo trato de relajarme, ya hasta mis hijos saben que cuando yo sueño así feo, pues yo lo más que quiero es como emitir algún sonido para que ellos me despierten, ya quedamos en eso de hecho. Pero ayer, este, cuando yo estaba dormida, sentí que me empezaron a, o sea que me agarraron como de un costado y me lastimaba una de las costillas y esta persona me empezó a apretar muy fuerte la boca. Así como cuando a uno le aprietan así como entre los labios y los dientes de la parte inferior. Entonces yo sentí mucho miedo. Y me empezó a decir de groserías. Esta persona era una mujer, de hecho no puedo decir aquí la grosería, pero este, yo sentía mucha presión en mi boca. Mi hija dice que se espantó y de hecho me despertó. Al momento que ella me despierta, hasta me dice, ¿por qué hablas así raro? Y yo así todavía como, si de verdad alguien me hubiera estado apretando la boca, le contesté, es que se me apretaron, o sea así muy raro. Bueno, en ese momento estaba conmigo, se duerme con nosotros un chihuahua y de hecho cuando él se levantó por lo mismo de que pues yo me levanté ofuscada, él se movió y se paró casi en mis pies y pobrecito hasta le metió una patada y de hecho ahorita cuando yo llegué del trabajar me dijeron que estaba como raro y que lo querían mover y le dolía. Entonces pues imagínense, él también se llevó la peor parte de, pues de que se tía y que me tocaban los pies por lo pati. Entonces entre miedo y chusco pasó esta ocasión y pues es lo que le digo, mi hija, ya hasta voy a tomar como fechas o horarios o cada cuando me vuelve a pasar esto otra vez porque ya no me había pasado. Buen punto, sí. Y bueno, esta es una de las historias que les quería contar, que me pasó el día de ayer y lo más chistoso que amanecí también con, que les digo que me apretó la boca, hasta amanecí con este, uno de los labios como abierto. No sé si yo misma en el sueño me lastimé o, pero estaba yo lastimada de mi boca. Bueno, Gina y Nacho, comunidad, les mando un saludo y les seguiré contando mis patoaventuras del hotel. Claro que sí, cuando gustes, para eso estamos, mi querida amiga. Muchísimas gracias y pues realmente sí se sabe que en los hoteles hay energías no muy buenas. Obviamente a veces no nos damos cuenta porque estamos con el furor de, pues que estás de vacaciones o vas de trabajo, lo que sea. Pero hay gente que es muy sensible y de inmediato los detecta, ¿eh? De inmediato. Bueno, ya pasó a las 2.50 mañana. Otra experiencia que tiene que ver con la aparición de una mujer de blanco, aquí nos dice de la mujer con cara de caballo. Sí, 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 era dialecto, ¿verdad? No, no, no alcancé a distinguir muy bien, pero, pues muchas gracias amigo, porque fíjate cómo, bueno, en inglés se llaman cognados, será lo mismo en el dialecto que tú nos hablaste, mi amigo, porque hay palabras que obviamente nosotros mentalmente unimos y entendemos lo que, más o menos, ¿no? Lo que trataste de explicarnos y sí, perfectamente distinguimos eso de la mujer de blanco y una con cara de caballo, que posiblemente era la llorona, aunque la cara de caballo no es la llorona, la cara de caballo, o sea, en algunos lugares la conocen como la ciguanaba, o alguien le dice que es la Ixtabay. Mi amigo, muchísimas gracias, porque pues está interesante, ¿verdad? Digo, muy original tu audio, mi amigo, de verdad, gracias. Gracias, claro, gracias por reportarte, y es que tantas experiencias que ha habido de esta mujer de blanco, tanto la Ixtabay como también la llorona, ¿eh? Así es, ajá, vamos, hola, 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 buenas noches, ¿sí me escuchas? Sí, ahora sí, ya, ya lo escucho. Ok, ¿con quién tengo el gusto? Eh, Ángel, Nachito. Ángel, amigo, dame un segundito, necesito ir a la pausa y regresamos contigo, ¿va? Bueno, claro que sí. Órale, no te vayas, aguántame tantito. El Miedo Foro está listo, mensaje de voz o de texto 55-2193-5926. De todos es errar, solo del necio, preservar en el error. Sabiduría en las redes. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. Continuamos de aquí, ya vamos a escuchar el relato que quiere platicar Ángel. Así es, está en la línea, mi amigo Ángel, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos Nachito, muy buenas noches. Buenas noches, amigo, desde el Estado de México, ¿verdad? Así es, aquí en Tecama. Perfecto. Bueno, es un pueblito aquí, desde el nuevo aeropuerto del Naifa. Ajá. Y se llama sin perónimo El Pueblo. Ok. Muy bien, amigo. Un pueblito ya, ya desde hace mucho tiempo y místico, porque sí hay varias personas que se dedican a hacer ese tipo de sucesos paranormales que te los platican y luego dices, híjole, pues uno no tiene ni el conocimiento, pero pues los escuchas, ¿no? Y dices, ¿será cierto o no será cierto? O sea, ¿cómo? ¿Hay personas ahí que curan o a qué te refieres? Sí, sí, hay bastantes personas que se dedican a, o sea, sí que a... ¿A la brujería? Sí, a la brujería, o sea, cosas que luego dice uno no es cierto, o probablemente sí, Pero... Sí. Pues como hay bueno, también hay malo. Claro, sí, sí, amigo. Y por eso es que se dedican a ayudar a la gente por medio de eso, ¿no? Las personas que luego no encuentran un significado de sus enfermedades o ciertas circunstancias, pues sí, sí les han echado la mano y sí, y los han ayudado. Vaya, pues qué bueno que nos lo comentas para saber, ¿no? Que ahí en la zona de Tecámac se practica, pues, la sanación a través de la brujería o del ocultismo, tal vez, ¿verdad, mi amigo? Oye, ¿y nos quieres platicar algo en particular o era eso? Sí, fíjate, Nachito, que he estado escuchando, de hecho, en YouTube he estado escuchando hace un rato diario, los escuchamos a todas horas, aquí mi esposa y yo. Es cierto, un saludo de Paraya. Ajá. Pérez Roldán, mi esposa. Muy bien. Nos podemos escucharlos y la verdad, este, fantástico, tiene un programa excelente, tiene muchísimos años que lo escuchaba desde el señor, este, ay, se me va su nombre. Juan Ramón. En paz descanse. Juan Ramón. Sí, en paz descanse. Y los escuchaba ya bastante tiempo, de hecho, pues, un tiempo estuve trabajando en una estación de radio, pero fue a Rural y yo relacionaba bastante porque nos llevan muchos mensajes y muchas situaciones en las que, pues, luego lo desconocido, pues, como tú lo dices, ¿no? De lo que es conocido, o sea, en muchos lados, pero de lo desconocido a casi ninguno. Entonces, sí, yo los escuchaba. Tengo yo una, un algo personal. Claro. Que no es relacionado tanto con lo paranormal, sino, no sé, yo quisiera que al contárselo ustedes me pudieran orientar, porque se repitió hace un, no tendrá ni 20 días. Entonces, pues, ahí va. En una ocasión, yo tengo un familiar con el cual salíamos a, éramos pequeños, teníamos como unos, ¿qué te gusta?, unos 12, 13 años. Y tengo 47 ahorita, salíamos y nos íbamos caminando de este lugar hasta por Teotihuacán. Ajá. Y estábamos chiquitos y nos íbamos, este, aquí, le nombrábamos aquí ir a, a cazar pajaritos, nos íbamos a pajarear nosotros por allá, y, pues, éramos vaguitos, nos dedicábamos a andar haciendo eso, y mandaditos y x cosas. Sí. Pero entre su cuarto de él y el cuarto de la recámara que era mía, hay un espacio como de unos 40, 50 centímetros de espacio. Entonces, las bardas no están completamente juntas. Sí. Y para esto, hicimos un invento nosotros, porque en aquel tiempo, pues, ¿cuál? No, 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 celulares, no, nada como ahorita la tecnología. Conectamos una grabadora de un lado, él me pasaba el cable para una bocina, en la cual yo lo escuchaba, y de igual manera lo hacíamos al revés. Entonces, yo pasé una y nos hablábamos por ahí, nos comunicábamos, pero para esto, Nachito, ya era tarde, que te estoy hablando como de las doce, una de la mañana, y de repente empezamos a escuchar como murmullos, como que hablaban en la parte de arriba de la losa del, de los puertos. Sí. Y, 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 pues, al otro día yo le dije, oye, si escuchaste, dice, ¿qué crees que yo también de repente como me escucho que hablan ahí arriba? Sí. Y, pues, le poníamos bastante atención a lo que, a lo que escuchábamos, y yo en esa ocasión escuché que decía alguien, este, yo no escucho nada, pero con la voz así bajita, como susurrando, y otra persona que decía, cállate, cállate, escucha. Ah. Y, pues, así en repetidas ocasiones escuchamos cosas. O sea, eso era un diálogo, ¿no? Eso era un diálogo, había dos entes ahí o dos personas, no sabemos, ¿verdad? Sí, dos personas, pero lo, lo, lo raro, Nachito, y lo extraordinario de esto, es que en una ocasión quedamos y le digo, ¿sabes qué? Pues vamos a, a, a subirnos, a ver qué es lo que escuchamos o qué es lo que vemos. Entonces éramos chamacos, ¿no? Nos daba así el, el temor como, pues, ahora que ya vas viendo cosas, vas madurando, y el temor como que va creciendo entre más grande. Entonces, este, pues, era la aventura, era la emoción de ver qué encontrábamos. Nos subimos, estábamos ahí, eh, con unas galletas y X ahí, y nos acostamos sobre de una cobija, y lo raro, Nachito, de esto, fue que en la parte de abajo, en los cuartos, se escuchaba como si hablaras como en un bote, y se oye el, y le decía que no, no escucho qué dice, y él me contestó, cállate, cállate, escucha. entonces no sé si nombrarle como lo dicen las personas que están asumidas si fue una paradoja, si fue de yabu, no sé pero lo que nosotros escuchábamos arriba, abajo es lo que nosotros estábamos hablando arriba ok, a ver, a ver, a ver, ya te entendí más o menos ustedes hablaban en la parte de arriba y cuando bajaban se escuchaba como si fuera una reproducción de sus voces exactamente, Nachito wow, que fenómeno tan extraño sí, sí, a mí se me hizo, bueno, pues en esa época decíamos ¿por qué? ¿a qué se deberá? ¿o qué será? ¿un eco o algo? porque pues es uno chamaco y pues no tiene orientación como ahora, por decir, busco en las redes sociales o busco en el Google y ya me informo o voy viendo qué es lo que sucede entonces nosotros se lo atribuíamos a que pues a lo mejor hay una brujería aquí o sea, nosotros pensamos de esa manera sí y hace poco fuimos mi esposa y yo porque eso es en casa de mis papás ahí en el pueblo sí, amigo ya fallecidos los dos también fuimos, mi esposa y yo llevamos entrando en el Zaguán y escuchamos a una de mis sobrinitas pequeña que habló y de cariño le decimos la flaca y dice mi esposa ah, ahí anda la flaca y le dije a lo mejor es la que se está bañando porque está el baño ahí cerca y cuando entramos Nachito resulta que no estaba y escuchamos claramente su voz o sea una vez más oyeron ahí unas palabras ustedes interpretaron que era la flaca porque pues no había otra niña o a lo mejor sí hay pero más o menos la ubicaron exactamente por el tono de voz o sea, por la voz de ella y cuando entramos yo le puse a su papá a mi hermano y le digo ¿y dónde está la niña? y me dijo fue con su mamá a la tienda digo yo pensé que se estaba viendo dice no yo también la escuché pensé que habían regresado de la tienda ok rarísimo mi amigo rarísimo sí no sé si será el terreno o el lugar donde sí existen esas repeticiones o la energía de las personas que se queda porque tengo entendido que sí muchas energías se quedan suspendidas eso se escuchan en diferentes planos sí eso me queda claro mi amigo pero no en todos los lugares porque si no imagínate ahí parecería una romería ¿no? ¿verdad? un mercado sí, sí claro y no es el caso ahora nada más para quitarme de la duda mi amigo cuando ustedes se dieron cuenta de que lo que hablaban arriba lo escuchaban abajo ¿hicieron pruebas? ¿hicieron más pruebas para estar súper seguros? no ¿qué crees Nachito? que fue como te digo el que está uno niño y pues dejamos de ponerle atención la verdad dejamos de ponerle atención porque tenemos otras actividades yo le platico con mi esposa que éramos tan vagos tan vagos que de aquí del pueblo sí está bastante retirado de Teotihuacán y nos íbamos caminando desde aquí donde se encuentra Belayfa está a dos kilómetros del pueblo hacia adentro nos íbamos caminando hacia Teotihuacán exclusivamente para ver los pececitos que se encontraban en el atrio de la iglesia había como una pocita de agua y había peces de colores ahí ¿cuánto tiempo hacían? y nos íbamos caminando pues ya tiene sus bastantes añitos sí pero caminaban cuántas cuánto tiempo una hora media hora o cuánto caminaban no, no, no la chita nos echábamos como nos íbamos como a las nueve de la mañana como a las diez de la tarde estábamos allá ¿a las dos de la tarde? por ir buscando los caritos en los árboles y quererlos matar luego no matábamos nada y nos regresábamos así pero así nos echábamos ese tiempo y pues bastante tarde ya llegábamos también aquí a la casa y siempre pues eran los regaños sí, a puro cinturonazo ¿no? ¿a dónde andaban chamacos? sí, ya después como que se acostumbraron y pues ya de hecho se dieron por vencidos sí, de hecho yo estuve unos años en Estados Unidos en Los Ángeles sí y me llevé a mi primo también para allá a pasear se llevaban muy bien ¿no? sí, bastante bastante muy bien pues sí Nachi esa es mi mi historia tengo pues otras que lamentablemente me sucedió a mí una situación en la cual por andar también con él y otro amigo metiéndonos donde no debemos había un cerro en el Cerro Colorado que de hecho lo explotaron no era para lo que fue la construcción del AIFA y de otras unidades habitacionales y fraccionamientos aquí alrededor del juego o sea tuvieron que trabajar en él ajá así es en ese cerro había este muchas cuevas en las cuales nos íbamos a meter y en una ocasión que fuimos a meternos ahí porque queríamos éramos como que muy muy de querer conocer las cosas Nachito y nos platicaban curiosos había la voz exactamente curiosos oye Ángel amigo dame un segundito necesito hacer otra pausa no te vayas por favor si claro que si ok aguántame tantito Gina vamos al corte el miedo fón cincuenta y cinco veintiuno noventa y tres cincuenta y nueve veintiséis todas las cosas ya fueron dichas pero como nadie escucha es preciso comenzar de nuevo sabiduría en las redes porque no todo tiene explicación lógica la mano peluda continuamos relatos comentarios y todo lo que tiene que ver con lo paranormal así es tenemos en la línea nuestro amigo Ángel ¿estás ahí? claro claro Nachito aquí seguimos perfecto amigo y luego ¿en qué nos quedamos? te comento que éramos bastantes curiosos y el cerro nos íbamos a meter a las cuevas ahí porque por fuerza nosotros queríamos atrapar un murciélago por fuerza de en una situación anterior este una persona de esas personas que curaban supuestamente nos encargaron un sopilote Nachito un sopilote no son son unas aves carroñeras si claro ah bueno pues para esto este mi primo y yo encontramos un perro que pues estaba muerto por los terrenos de una parte que le nombran el rancho azul y ese es famosillo porque yo no veo las ahí ok por ahí lo encontré está bastante retirado también de aquí del pueblo lo encontramos un día antes y le dije a mi primo sabes que con este animalito van a bajar los sopilotes y lo pasamos a meter por unas piedras y lo medio enterramos en serio al otro día nos hemos tenido si o sea aparte aparte de vaguillos creativos si 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 pues lo que es luego se en el ranchito eran las vacaciones y pues nos aburríamos muy bien amigo lo al otro día fuimos lo desenterramos y ahora ya hay un balneario entre la autopista y el balneario la México Pachuca y el balneario hay un terreno grande pues antes no estaba ni la autopista ni el balneario y a la mitad que lo pusimos en perro y yo le dije por el olor a la hora del calor se van a empezar a mover esos animales y que crees que efectivamente nos aventamos como dos horas esperando ahí esos animales hasta que bajaron bajaron como tres o cuatro y pues ahora ya lo entiendo y pues si es yo considero que ahora es hasta un delito ¿no? el hacer eso pero pues si lo atrapamos el animal este y se lo llevamos a esa persona y le decía pero como pues nosotros lo bajamos porque lo bajamos y así y hacíamos diferentes mandados y cosas así personas pero en esta ocasión Nachito nos fuimos a meter a las cuevas del cerro colorado pensando en en que pues tenemos que agarrar un murciélago porque pues tenemos que verlo de cerca como es nos fuimos a meter y encontramos ahí velas negras sal fotos muñequitos y lo fuimos ahí de metiches jugando con eso altares y rituales que hicieron ahí ¿no? en una cueva nos encontramos y andábamos jugando nosotros con eso hasta aventándonos las cosas y éramos chamacos que bárbaro como esto fueron este que los dolores de cabeza que me duele el estómago y total que dejamos casi una semana de frecuentarnos por lo mal que nos sentíamos ajá a un chico a mi primo él le pues decía que tenía como un dolor por su codo por una pierna y Nachito lo raro lo raro es que le sacaron una larva de su codo le sacaron una larva a tu primo si le sacaron una larva de su codo y y yo en mi cabeza por mi frente una parte de arriba de hecho tengo hasta un chipotito si yo me daba un mesón y sentía yo que algo se me movía Nachito y pues éramos éramos chicos éramos aguerridos en ese tiempo ahora yo te lo juro que no me atrevo a hacerlo me abrí me abrí esa parte y me saqué un un gusano Nachito no sé si conozcas los chinicuiles que les nombra ese animalito los gusanitos rojos ajá así pero blanco Nachito me llevaron a quien y con una señora que me curara y supuestamente nos dijo que no nos metiéramos donde nos interesaba porque eso era un trabajo para otras personas y nosotros lo habíamos recibido lo lo impactante de todo esto Nachito es que nosotros regresamos y dijimos bueno ya nosotros ya y este amigo Nachito bueno ahorita ya fallece el muchacho pero este amigo Nachito en su mejilla bueno en su cachete pegado a su mandíbula derecha ajá como como si fuera un un barrito o algo así grande cuando se lo reventaron en el centro de salud Nachito tenía como mucha baba y tenía unas arañitas ser un muchacho como crees amigo todo eso les pasó en una aventura si es por andarse metiendo en lugares donde no deben por estar agarrando cosas por estar jugando con pues algunas algunos objetos que habían sido consagrados seguramente para el mal así es mira me lo comentas y haz de cuenta que estoy viendo una película a ti te sacaron una larva ¿no? un gusano gusano a mi primo también ¿de la mejilla? ¿de donde fue él? no a mi primo fue de su codo ah del codo cierto ¿cómo se dio cuenta? ¿porque le dolía el codo o se le movía o qué pasaba? movían nachito se movían y sentías el movimiento entre ahora sí que entre el músculo o el hueso y la piel te notaba el movimiento lo que te sacaron a ti lo que le sacaron a él era igual ajá un gusano blanco como que te gusta como de un centímetro amigo y luego a tu primo ¿cómo llegaron esas arañitas al interior de su piel? ah ese era otro amiguito que se montaba con nosotros pero es que nos explicaron en el centro de salud que esto lo que nosotros teníamos pudo haber sido una picadura de un es como una mosca sí pero a ver que nos explicaran lo de este chico que tenía como era como saliva ajá y en el centro de salud que le abrieron le sacaron las arañitas caray hoy amigo esto está súper espeluznante la verdad nunca había escuchado algo así tan fuerte después de haber profanado ahí unos altares que seguramente tenían una dedicatoria y ustedes como buenos chicos aventureros hicieron de las suyas y lo de la mosca lo de la mosca pues si me suena un tanto lógico como que les inyectó sus larva y ahí les creció pero fue el mismo día les creció el gusano o fue de un día para el otro cuánto tiempo pasó o cómo no se de cuenta que primero yo me lo saqué porque yo me abrí en mi casa me abrí aquí en la frente y con las mismas uñas y me lo saqué me espiní hasta que me lo saqué como si fuera una espinilla yo pensaba que era eso pero no pues de hecho tengo hasta como un gordito así en mi frente se quedó cicatriz así es y mi primo fue como al segundo o tercer día que se sacó de su codo igual y este muchacho pues fue más tiempo después se le hizo una bola sí a él sí así como con un absceso pues como un piquete así una purula le llaman así grande wow amigo qué experiencias mi querido ángel se ve que eran súper tremendos no me imagino lo que hacían enojar a los papás sí pues éramos bastante bastante tremendos de hecho pues sí aquí en el pueblo si nos conocen bastantes porque pues en ese tiempo por lo mismo que subíamos y bajábamos y no teníamos que hacer mi abuelo tenía un deshuesadero aquí en la base aérea ajá donde le llevaban coches y los aviones ya que no ocupaban ahí los tenía rentaba el espacio el terreno ajá y de como motocicleta nos hizo como que un carrito un triciclo con caja en el cual nos decía que teníamos que abastecerle con gasolina nada más para que trabaje cualquier cosa la avisáramos y en el pueblo hacíamos muchos mandados Nachito en esa moto fue como que nuestros primeros trabajos y pues de ahí nos conoció bastante gente por lo mismo andábamos para acá y para allá y nos decíamos aquí y allá nosotros les hacíamos los mandados ahora si que les hacíamos los mandados si ya ya lo creo mi querido amigo que pues sabiendo que ustedes se la sabían de todas todas y que eran súper inquietos y por si fuera poco pues trabajadores no o sea si si es cierto había que hacer algo muy bien ok mi querido ángel pues la verdad es que me dejas impactado esta noche no voy a poder dormir me voy a estar rasque y rasque la cara o el codo no sé nada más de pensar en eso que les ocurrió si si está eso pasa por andarse metiendo donde luego uno no le corresponde pero pues éramos niños y se nos hacía bastante fácil andar para acá y para allá ok mi querido ángel pues muchísimas gracias amigo espero que no sea la última vez que charlamos claro Nachito muchísimas gracias y discúlpenme lo que pasa es que ahora si que escuché su voz y de Gina un saludo fuerte a ella por ahí un abrazo este y les escuché por ahí la voz así como que de colombianos y dije ay no por favor caray muy bien amigo pues aquí estaremos pendientes cualquier cosa no ok Nachito que tengan buena noche muchísimas gracias igualmente mi amigo gracias a ti aquí nos estaremos escuchando nuevamente estoy 100% seguro porque se ve que tiene tantas aventuras mi amigo que que barbaridad vamos a una pausa ya lo saben el miedofón 55 21 93 59 26 la obra de arte es una señal de inteligencia que se intercambia en el sentido y el sin sentido sabiduría en las redes porque sabemos que no siempre la solución es fácil la mano peluda continuamos relatos y además aquí chicos les mando este anuncio que me salió es de una iglesia satánica que me dejó impactada órale vamos a verlo primero verdad si gracias cintia a mi querida cintia la estoy leyendo si que decía que nos iba a mandar eso claro con mucho gusto a ver de que se trata y bueno dice por ahí Anabel Gutiérrez ya me dio picazón por todos lados es que no está eso tremendo y es cierto estos animales se pueden poner en tu piel se pueden meter se pueden introducir no sé si alguna vez a usted se les ha pegado una garrapata a mi una vez se me pegó una garrapata fuimos de visita de paseo a un rancho que tenía un tío era yo un niño entonces como niño andas por todos lados y el tío tenía una que otra vaquita y un caballito y pues con el caballito nos dábamos vuelo no y ahí nos la pasamos super era un rancho pequeñito bueno no le podría decir rancho entonces le decíamos rancho porque pues éramos niños no pero bueno el punto es de que después como a los cuatro días que regresamos todos ya habían agarrado su ritmo y en eso me metí a bañar y vi y dije ay mira me salió como una verruga en la pantorrilla y le dije a mi mira mamá me salió una verruga en la pantorrilla que verruga ni que nada es una garrapata y yo en serio si y luego ya este para quitarlas pues tiene su su maña no tiene su secreto ahí hay que hay que como que quemarles tantito con un cigarro lo que sea para que suelten y la puedas jalar porque si no dicen yo no sé la verdad es que pues no no estoy acostumbrado pero dicen que si no dejan ahí insertadas sus patitas o que se yo entonces o ya ves que viven son animalitos parásitos que se van alimentando de la sangre del individuo se alimentan de mi sangre se alimentan de la sangre de las vacas de los caballos y todo eso entonces pero dicen que las garrapatas pueden traer unas enfermedades terribles terribles muy malas para para nosotros los humanos te pueden llevar hasta la muerte hola buenas noches aquí está fernando con nosotros desde washington como estás muy bien buenas noches como están todos ustedes con gusto de saludarte y que además con toda todo el gusto de escucharte ya muy bien he hablado varias veces con ustedes más que recientemente ese de bueno si los he escuchado pero no los había contactado hasta ahorita y quería comentarles sobre unos videos que les envié esto sucedió hoy en día y hoy en la escuela de mi hijo que es el High School de Mariner en Washington Sí el asunto es que estas cosas han estado sucediendo ya más seguido porque son asesinatos de niños en High School y estoy hablando de niños de 13 14 y 15 años uy adolescente 15 años sí recientemente hace poco más de un mes asesinaron a un niño en la parada en el autobús en el autobús que pasa por ellos en la escuela unos padrilleros los tuvieron los tuvieron ahora sí casando como se dice y vieron que estaba ahí esperando el autobús y ahí le soltaban 3 o 4 tiros pero ¿cuál es el móvil? lo que pasa es que están metidos en pandillas y todos en comunidades en Estados Unidos ya hay que ir y ser presidente lo que sobrador el problema de Estados Unidos son las armas que pueden conseguir muy fácilmente yo no las tengo ¿para qué? alguien que tiene un arma es para porque la va a usar ¿no? y como es posible que un niño de 13 años tenga un arma un revólver no no pues no y para eso hay que tener en pandillas pero esto ya digo ya es muy extraño porque hace poco más de un mes me digo que se naló este niño hispano bueno nacido en Estados Unidos por padres hispanos sí de 15 años bueno nada más con la mamá pues es inconsolable ¿no? claro recientemente en otra escuela no hay no rehus no también está en mi aguereta hay muchos alrededor de la escuela hay muchos cruces que se ponen comúnmente cuando lamentablemente alguien fallece y es en la carretera o en la calle pero en este caso son de adolescentes de 13, 14, 15 años bueno ahora me lo juego recientemente estos videos que le mandé fueron de hoy en la tarde en la high school de mi hijo mi hijo que hay 15 años en el segundo en el segundo grado del high school sí y me cuenta que hubo dos o tres peleas porque hubo las pandillas unos de hijos de padres mexicanos otros de entre color o los lugares que le dicen los americanos y se rumoreó y dijeron que traían armas ahí se puede ver claramente en el video que llegó las patrullas todas las escuelas high school tienen seguridad pero no pueden estar controlando el acceso de las armas a las escuelas porque no pueden estar revisando las mochilas de los jóvenes pero yo creo que va a ser una medida que se va a tener que realizar porque no han visto las noticias muchos asesinatos en las escuelas facultarias preparatorias y como papás la angustia dejar a sus hijos ahí ¿verdad? en la escuela exacto uno piensa que lo que pasa es que aquí la mitad de 20 aquí si uno como en todos lados si uno no trabaja no come y la mayoría de las veces los papás se lo pasan trabajando y no le ponen atención a los hijos en mi caso mi esposa trabaja en la mañana regresa comemos juntos y no voy al trabajo y ella se queda en la tarde o sea siempre hay alguien en la casa cuidándole tengo hijo de 20 años en el colos niña de 18 que entró a la universidad y este de 15 que está en high school o sea adolescente si ahora está arriba ya yo creo que la gente está pasando por supuesto ahora de 3 años ahora de 3 años en los apartamentos donde vivo un niño de 15 años mató a uno de 16 con un arma que le dio otro niño de 13 años que terrible que barbaridad porque vino a ver a la novia vino a ver a la novia aquí en los apartamentos y le mataron nada más por el color de los tenis porque se diferencian los pandillas entre el color trae tenis rojos los chicanos blancos o trae así blancos y negros son ardillas pero y si tú no te sabes el código de color estás prácticamente sentenciándote tú mismo verdad rato y le dicen sureños le dicen chicanos pochos respectivo por así le dicen los negros y los yanquis son los negros los blancos y este no sé es que la policía lo sabe pero pues no hay de esto no hay nada que perseguir tiene que pasar para que actúe este es otro tipo de terror del que normalmente escuchamos pero yo creo que da más miedo de lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar aquí cada noche una situación tan difícil y que va en incremento ¿verdad? sí exacto es algo por eso les contaba es algo muy extraño algo también pues raro porque yo realmente como padre lo he visto en la momento fuera de disminuir porque está aumentando ese tipo de cosas los papás tienen armas en las casas es de edad hay un estado donde tú puedes caminar con un arma o un rifle siempre cuando ya la ha visto y es totalmente negal es que cuando esté a la vista y ahora te la sacas pero pues es un niño de 13, 14 años cuando lo saca de lado ¿todo de con sus papás? ya los padres y lamentablemente piensan que andan a los hijos para que se les eluce y siempre cuando la educación empieza en casa un 80% se hace y el 80% se dispone claro sí, sí pero pero mucho de eso los papás aquí la la relación familiar ya los 18, 19 se van por los papás los corren es la cultura de los blancos la mayoría y yo como ah no mexicano le digo mexicanal ustedes ustedes como yo hasta que se casen saben de aquí ¿no? también se con la determina correcto así es así es el más chico de 15 años le digo no te metas en eso le digo quieres dinero yo te lo doy quieres dinero yo te los compro quieres un pantalón también te los compro no lo hagas por dinero porque el único que vas a poder va a ser tu vida claro qué barbaridad lo que pasa es que son tontos son mal educados mal orientados y lo hacen por en eso sufrir a hacer no caso sí y es muy triste que en un jovencito de 13 años 14 años ya exista ese deseo esa intención de matar pues caray cómo es posible cuando se supone que los muchachos deben estar interesados en jugar fútbol en no sé todavía tienen la esperanza de ser futbolistas músicos se supone ya tienen otras cosas en la cabeza todo contaminados por el entorno por el medio ambiente donde se están desarrollando se están desenvolviendo mi amigo qué triste mi estimado Fernando fíjate que ya llegó el momento de despedirnos amigo y te agradecemos mucho gracias por haberte reportado y compartirlos algo de lo que están viviendo a través de estos videos y pues si tú lo deseas lo podemos compartir en el grupo de whatsapp en el canal y te mandamos un fuerte abrazo hasta luego mi querido amigo muchísimas gracias es triste muy triste la descomposición social y agrégale que pues en algunos lugares y Estados Unidos es de esos en donde las armas las puedes encontrar en casi cualquier sitio en centros comerciales así de fácil decían por ahí que no pueden comprar cigarros pero si pueden comprar armas como está la cosa bueno mis queridos amigos muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera parte dedicada a Lomplog de la mano peluda de la mano peluda